¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! Fira... ¡Venga! ¡Fida, fida, fida! ¡Venga, rica, fida, fida! ¡Venga, venga, tranquilo! Tranquilo que estamos aquí, me cago en miedo! ¡No! ¡Come on, come on! ¡No, no! ¡Come on! ¡Por arriba, mío, yo sé! ¡José! ¡Va! ¡Venga, eh! Estoy aquí ¡Wat's up! ¡José! Dale, dale. ¡Vamos! 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 ¡Buena, Eder! ¡Venga, Eder! ¡Venga, Eder, guíale! ¡Vamos! ¡Eder, que te tengo bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡¡Venga! ¡Venga, ahí, eso es! ¡Venga, ahí, eso es! ¡Venga, ahí, arriba! ¡Venga! ¡Venga, hasta arriba! ¡Venga, hasta arriba! ¡Venga! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Venga, está fújate ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Buenas! 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 ¡Viva! ¡Thank you!